Coincidencia o no, la Filbo se tomará el Día Internacional del Idioma Español para celebrar de la mejor manera, hablando de libros con quienes los escriben. Por eso en la revista queremos contarles cuáles son nuestros recomendados para este fin de semana. El sábado 23 de abril viajaremos por el mundo con el mejor cronista de viajes de Europa, Cis Nutwin. Este neerlandés charlará sobre miles de recorridos antes de cederle el escenario a uno de los más grandes de las letras colombianas. Fernando Vallejo ofrecerá una conferencia que le vendrá muy bien a la celebración del Día de Nuestro Idioma. Y un invitado especial además estará presentando su libro. Germán Garmendia, un reconocido youtuber, firmará las copias de su obra durante la jornada del sábado. Y el domingo 24 de abril amanecerá al son del vallenato. Los libros se encontrarán con los acordeones y los versos de amor con una obra del dueto Pilar Tafur Daniel Samper. Estos investigadores celebrarán 100 años de uno de los géneros más característicos de nuestro país. Para el cierre de esta jornada de la fiesta del español, Celso Román propondrá iniciar una expedición hacia La Mancha, uno de los lugares más mágicos del universo de la literatura. Pase por la Feria del Libro, que tendrá letras, sonidos y formas para todos los gustos.